Buenos días. Acabamos de leer un largo pasaje que podríamos calificar de compartición de los panes y los peces. Me gusta también dejar claro que están siempre los peces. Se trata de un tema que se encuentra en los cuatro evangelios y prácticamente hablan del mismo tema, incluso Juan. Y todos terminan de la misma manera, que después de haber compartido los panes de cebada y los peces, Jesús les invitará a recoger los trozos y llenarán doce cestas de los trozos, que son para Israel. Hasta aquí la parábola tiene su dirección. Pero lo que resulta extraño es que Jesús, en ese caso que leemos hoy, inmediatamente después de dar este señal, apremió a los discípulos a subir a la barca y adelantarse a la otra orilla. ¿Por qué los apremió? Mateo, Marcos, Lucas, no dice nada. Juan sí que lo dice. Lo querían forzar para hacerlo rey. Y Jesús se retiró al monte y los mandó al mar para que subieran a la barca. Bien, aquí estamos hoy, en el texto que leemos hoy. ¿Qué ha ocurrido? Están muy nerviosos. Había llegado su hora. Finalmente había dado el señal que todos esperaban. Y ahora no lo utiliza. Se va al monte a orar. Y no quiere saber nada. Con la interpretación que ellos le quieren dar. Son los discípulos, en el fondo son los doce, ¿eh? Los que intentan dar sentido, su sentido, a esta multiplicación de los panes y los peces. Resulta que ahora vamos a ver las consecuencias. Desde cuando oscureció, estaba él solo. Jesús, como siempre, está solo en el monte orando. La barca se encontraba en este momento en medio del mar, zarandeada por las olas. Sí, en el mar de Galilea hay olas, pero para que haya una gran tempestad debe ser un viento muy fuerte. Este es un huracán, pero de otro signo. Es que el viento les era contrario. Ah, van contra el viento. Ir contra el viento es ir contra el espíritu. Se enfrentan a lo que Jesús quería que entendieran. Y ellos no tienen ningún interés en entenderlo. Bien, hacia la cuarta vigilia de la noche, ven que Jesús viene hacia ellos paseando sobre el mar. Esta expresión, no cabe duda, la encontraréis en la Torá, en el Pentateuco, en el Génesis, cuando Yahvé se paseaba en el paraíso. Para Jesús todo es un paraíso. Y se pasea. Para los otros, las olas, los zarandean la barca y están a punto de irse a pique. No lo reconocen. Es un fantasma. Aquí no se trata de Jesús resucitado, es el Jesús de la Tierra, Jesús concreto. Han hablado con él tantas veces. Pues ahora piensen que es un fantasma. Y por el miedo dieron un gran grito. Miedo, grito, todo va junto. Al momento Jesús les habla diciendo, coraje, yo soy. Una de las expresiones que hemos encontrado ya otras veces. Es la definición de Yahvé. Yo soy. No servirá para nada. Dejad de tener miedo. Entonces Pedro le responde, señor, si eres tú, duda, ¿eh? Ven, ordena, como siempre, mandamientos, órdenes, sí, señor, que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ordena. Jesús le dice, ven. Y habiendo bajado de la barca, Pedro se puso a pasear sobre las aguas yendo hacia Jesús. O sea, hace lo mismo que hacía Jesús, ¿eh? Pero a percibir el viento violento que ellos mismos habían levantado. Tuvo miedo. Y ya estaba, el miedo de nuevo. Y como comenzaba a hundirse, gritó. Miedo, grito. Señor, sálvame. Al instante Jesús, habiendo extendido la mano, como quien no hace nada, se acercó a él. Y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Habiendo subido ellos a la barca, por lo tanto, ha subido también Jesús, ¿eh? El viento ameno. Cuando está Jesús, no hay viento contrario. En momentos como vivimos en este momento, tan difíciles, la comunidad sabe que si Jesús está en el centro de la comunidad, no hay viento huracanal que pueda contraerla. Gracias. Gracias. Gracias.